No tienen ni siquiera un número esta calle, es una calle donde está olvidada, como que no pertenece ni a aquel barrio ni a este barrio. Están cerca del barrio El Trébol y Estación Parera, que viene a ser del otro lado. Por acá no hay nada, ni siquiera tampoco copa de leche, no estamos incluidos en ningún comedor ni nada sobre esas cosas. Vos, el problema central que destacás acá es justamente el estado de las calles. Más que nada por el tema de la calle, sí, lo demás, bueno, eso se va a ir viendo con el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que yo recuerdo que cuando vine al principio a habitar acá en este tipo de terreno, solamente una vez echaron brosa y nunca más volvieron. ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando llueve acá es catarata, una catarata, la verdad que mucha agua, mucha agua, es impresionante la cantidad de agua. Que vos ve, no lo podés creer. Y no se puede salir acá, ¿no? Nada, directamente te digo, la verdad, no se puede salir. Yo le doy, no sé, uno, dos, tres lluvias más a esta calle y ya no se va a poder ni acceder por acá, ¿no entendés? Bueno, acá justamente si llueve, ambulancias no entran, bueno, genera muchas dificultades, ¿no? Sí, eso lo estuve planteando así con usted, que le había mandado que lo que es policiales, nada, no entran. O sea, la policía hace mucho que no se ve por acá por el tema, y ambulancias tampoco porque por el estado de la calle es como está, ¿viste? Pero esto, te digo la verdad, no lo abrió una máquina. Estos fueron carros que antes eran montes, hicieron un caminito acá y quedó ya como una calle. Es decir, lo fueron abriendo, ¿viste? Porque ellos cortaban camino por acá y bueno, así quedó y pusieron poste de luz y eso, pero la calle nomás es una vergüenza, que no se puede pasar, es imposible.